Va a explotar, va a explotar ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Antes de empezar este video Los quiero invitar a que se... Que riman ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Antes de empezar este video los quiero invitar A que sigan a Ivana en todas las redes sociales Que son Instagram IvanaPerez Con doble Z al final Youtube IvanaPerez, TikTok Y like Ivana-Perez Y ahí la pueden encontrar en todas las redes sociales Como Soy Frida Sofía Así que vamos a empezar Bueno, lo que vamos a hacer en este video Es estas cosas que son como... Ajá Dices que son experimentos Son experimentos y puedes hacer como una lámpara de lava O sea, como lava Puedes hacer labiales Puedes hacer labiales, puedes hacer perfumes Y pues cosas así bien chulas Muy chulas Ok, ya tenemos todas las cosas que vamos a hacer Y vamos a hacer un Ocean in the Bottle Que es el océano en un bote Y lo que vamos a hacer primero es llenar Un tercio de agua aquí ¿Aquí tenemos el agua? No, con esto Pues si no Porque si no va a ser aquí Ajá, o sea Hay cosas que no venían incluidas en el paquete este Pero bueno ¿Sabes cómo hacerlo? No No sé No sé Bueno amigos, acá a mí a mí Flota No, Sofía, no Sí, sí, sí Mira No Aquí agarra el vuelo y luego Tenemos nosotros Nada más a ellos Ya Es así, ¿no? Un poquito menos No, pues es que yo ni siquiera sé las medidas Pon Así Le uñas y bueno Pon Pon Ponle Reggaeton pa' que baila Pa' premas O sea, eso no existe Dale, juntas Después Tenemos Ok Después Que agreguemos las gotas de colorante azul ¿Qué queramos? Aquí tenemos el colorante Así para que no me lo marca Porque no estamos para todo al final A mí que se va medio azulito Pero tampoco el negro Así Oh, mola Ay, me flipa Se hizo azul Ok, pues ya Lo tenemos que mezclar Y después No, pues creo que ya se ha mezclado Ok Ahora agreguemos Oil O sea, mineral oil Y podemos agregar Poquito O mucho Ahora vamos a poner el aceite Que la verdad es que no se necesitan No, dice que podemos poner O mucho O poquito Como queramos Se está separando A ver, le ponemos Lo separado Que se ve bien padre Ahorita Se los acercamos O vienen Ustedes vienen Se separan Lo ponen lo que quieras Ajá Y después lo vas moviendo Y se hace el océano Bueno, sacan Saca No Yo no hice nada Ala, se ve bien chuli Se ve súper bonito Se ve súper padre Ve las burbujas Ala Es súper bonito Mira Mira esto Ahí está normal Y se mezcla Pero se vuelve a la normalidad Ajá De que se ponen Varias burbujitas Para que nunca se unen Le mueves No se mezclan O sea, vean Ahí ya se Se mezcló Se está como así Pero o sea No se mezcló Porque siguen las burbujas Ala, se ve ahí Bonita A ver Wow, increíble Sí, es súper padre Y si hacemos uno verde también Mira Sí, como las alas Como que se hace como Hacemos otro Sí Ok ¿Cuál era el primer paso? Llenarlo de agua ¿Dónde está la cosita esta? ¿Dónde está el agua? A ver ¿Qué se hace el agua? Verde Verde No, agua No No, verde Ahí tenemos La idea de la bolsa Vamos a hacer otro Porque nos gustó mucho el resultado Así que Para tomarle una cosa bien chula No se me cayó Ok Vamos a poner El otro ¿Lo ponemos? Uy Pero sí Oh Viste eso ¿Qué sigue después? El colorante El colorante El color te flipa Hay que ponerle poquito Porque como es poquito de agua De que se llene el mogollón Tía Digo Un mogollón No, pero ¿qué estás haciendo, tía? Échale poquito Échale poquito Se manchó No se acopla Ay, así lo quieres Simón, a la mona, la pelona Está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok Queda igual que un verde normal Pero bueno Ella dice que está mejor Muy bien Pero ya se mezcló Ya se mezcló el color Va a quedar muy chulo Muy chulo Muy chuli Ahí pueden ver la magia de la amistad El poder de la magia de nuestra amistad Dichilo A veces Se pone un poquitín difícil Un mogollón Un mogollón difícil Hay que ponerle brillitos Hay que experimentar ¿Brillitos? Eso no viene, pero bueno Ok, no, 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 sí, sí Vamos a experimentar Hace lo que... Dentro de la boca Es que sí, lo tienes que echar al vaso No afuera del vaso Ahí está Según yo va al vaso Se ve muy bonito, muy bonito Ok, está bien Vamos a mezclar esto Dale Dale One, two, three, one, 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 two El brillito se quedó pegado Mis favoritos Me gustó mucho Me gustaron los dos O sea que si me dicen escoge uno No puedo Se ve súper chuli Bueno Bueno, mi papis Espero que les haya gustado muchísimo este video Ivana, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo queda ahí? Mis redes sociales Instagram Ivana Pérez Con dobleceta al final Youtube Ivana Pérez Tik Tok Y like Ivana-pérez Ahí pueden encontrar en todas mis redes sociales Como soy Fría Sofía También recuerden suscribirse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que les llegue notificaciones Cuando subimos un nuevo video Y nos vemos a la próxima Bye ¡Bye!